Esta es la calle Eva Sámano, en la colonia del Maestro, a tres cuadras por allá, cuatro más tardar, está Soriana Carrizo, aunque está por la Calzada Revolución, esa misma calle Calzada Revolución era conocida como carretera Carrizo. Y hay un, todos los que estuvimos por aquí por ese sector, bueno la mayoría de los que estuvieron aquí en este sector, pues había de dos moles en cuestión de secundaria, estaba la secundaria 47, que está prácticamente aquí a la vuelta, y el Cebetis 234, que está justamente por la revolución, por la Calzada Revolución. Este mercadito miren, de aquí de la Eva, tiene también muchos, muchos años, aquí donde es un CrossFit y donde es FAMSA, aquí era antes Supertientas, el Diamante, no sé si usted recuerde, el Diamante. Madre de Dios, acabo de cambiar a verde y ya, ya le están pitando acá a mi compadre, pero lo que nos trae por acá, es de que todos los que estuvimos en la, en la Eti 47, o en el Cebetis 234, probamos lo que son los tacos de el Titanic, no sé si usted los recuerde, por generaciones y generaciones, y además hasta los que estuvieron aquí en la escuelita Revolución, se ponían justamente aquí. Y con todo esto del COVID, con todo esto del COVID, miren nada más que feas calles tenemos en nuestra ciudad, que bárbaros. En fin, es inevitable, miren ahí está ese 2234, ahí está. Entonces lo que nos trae por aquí es que ahora vamos, como con esto del COVID, este, a ver quién me puede decir de quién es esta caja, esta casa, es una familia reconocida en nuestra ciudad. Pues se tuvo que suspender las clases, entonces ¿qué pasó con los tacos de Titanic? Pues ahorita vamos a ver qué pasó con ellos, dónde están, dónde los podemos conseguir. Y es aquí entre Verden y Marcial Cavazos, Belden y Marcial Cavazos, apúntele bien. Aquí está en la mera esquina, Belden y Marcial Cavazos. Aquí está en la mera esquina, aquí está en la mera esquina, aquí está en la mera esquina. Es Marcial Cavazos 401, entre Belden, Marcial Cavazos 401, entre Verden. Marcial Cavazos 401. 1 Y aquí están Aquí está la salsa Y miren el Por si no recuerdan el tamaño Del taco Este es un taco Del Titanic Que huele Enorme De papa y frijol Cambio y fuera